¡Estás viendo Fricadas Varias! O sea, si a este hombre lo hubieran podido hacer en películas malillas, vamos, ha hecho películas malas también, pero digo, si no hubiera hecho Terminator, no hubiera hecho Depredador, no hubiera hecho Conan, pues igual no me gustaría, pero es que hizo esas películas y me parece que pega muy bien para ese tipo de papeles. Es mi actor favorito. Otro de mis otros favoritos es Stallone también, que igual hago otro ranking. Pero bueno, vamos a empezar con el amigo Schwarze. Podría empezar de la número 1 hacia atrás, pero voy a empezar por la número 10. Pues la número 10 he puesto Perseguido. Se trata de una película del año 87, tiene una nota media en Film Affinity de 5,8, yo le puse un 7. No es una de las mejores películas del Schwarze, pero es que, vamos, de las que quedaban ya, pues de las que he elegido, yo que sé, por ejemplo, quedaba Conan el Destructor, alguna por ahí, pero bueno, el preferido Perseguido. ¿De qué va Perseguido? Pues en un mundo futurista, hay un programa de televisión que es como una especie de reality, en cierto modo se ha hecho un poco realidad, ¿no? Que metían a gente que los detenían por algún crimen o lo que fuera, y pues como que tenían que intentar escapar de unos asesinos y todo esto lo grababan y lo emitían. La película tiene su acción, está bien, se nota un poco comiquera, parece un poco de cartón piedra, ¿no? No está mal del todo la película, así que en el puesto 10, Perseguido. Ahora vamos con el puesto número 9, y es para Poli de guardería. Es una película del año 1990, tiene una nota media de 4,6, malilla, aquí en Film Affinity, pero yo le puse un 6, un interesante. Me está curioso de ver, ¿no? Que en un papel diferente, al amigo Chuarche, ¿no? Ahí con niños de por medio, tiene su gracia, y bueno, él es un policía que se infiltra en una guardería, porque hay un criminal que se ha escapado o algo así, y se supone que va a ir a ver a su hijo, que lo está cuidando su madre, que es una profesora, ahora no recuerdo si es profesora o una madre, pero bueno, me da igual, hace ya un tiempo que la vi, de hecho la tengo valorada en el año 2011, esta película. Pero bueno, es simpática de ver, la coprotagonista es Penélope Ann Miller, que si mal no recuerdo, es la que sale también en la de Carlitos Way, la de Al Pacino, ¿no? La de Atrapado por su pasado, que también aquí en el canal tengo una review. Como veréis, a este le he puesto un 6, y la que he puesto en el puesto 10, Perseguido, creo que le he puesto un 7, o sea que más que nada me baso en mis recuerdos de ella, más que en la nota que le puse en su momento, porque ya digo, estas películas hace tiempo que no las veo. Estas ya en duplicadas varias. En el puesto 8, he puesto Conan el Bárbaro, del año 1982, dirigida por John Milius. Tiene una nota media de 6,6, y yo le he puesto un 8, un notable, coprotagonista con él James Earl Jones, ya sabemos, el que le pone la voz a Darth Vader, también el que el padre del príncipe de Zamunda, que aquí es el malo. Esta fue la primera película así importante de acción que hizo el Choarche, y está muy bien. Es una película que no tiene un presupuesto así brutal, pero yo creo que está muy conseguida la representación que hacen del personaje de Conan. La música es buenísima, os la recomiendo. Estoy viendo que sabe incluso Max von Sydow también. En fin, una película muy recomendable. Si os gusta el cine así de brujería, spa de brujería, todo esto, tipo medio medieval, aunque está muy bien la película. Un 8, Conan el Bárbaro. La de Conan el Destructor, que fue del año 84, dos años después, se le puso un 6, pero esa no la ha incluido aquí en la lista. Estás viendo fricadas varias. En el puesto 7, tenemos Comando, dirigida por Mark L. Lester, del año 85, que tiene una nota media, 5,1, yo le he puesto un 7. Esta es una película de acción, la típica de que el bueno se carga a todo el mundo. De hecho, esta no sé si tuvo un récord de máximo número de muertos en una película, no lo estoy seguro, pero no me suena. Bueno, se ve a veces cuando tiran granada y salen los malos volándose, el trampolín que lo impulsa. Me gusta el Porsche 911 que sale, que lleva a uno de los malos, como lo mata ahí en un acantilado. También la protagonista negra que sale con él, también lo hace bien. Está graciosa la escena del lanzacohetes. Estás viendo fricadas varias. En el puesto número 6, he puesto Mentiras arriesgadas, que es del año 1994, dirigida por James Cameron, antes de que dirigiera Titanic, pero después de haber dirigido ya Allianz, Terminator, Terminator 2, en fin. Yo le he puesto un 8. Aquí sale junto a Jamie Lee Curtis, también sale Charlton Heston, sale Bill Paxton en una película de acción. Él es un agente de la CIA y hay por ahí unos terroristas, son musulmanes. Y tiene mucha acción, tiene la escena por ejemplo con el Harrier, está muy chula. Está guay también el juego que se trae con la mujer, de que ella no sabe que él es espía. Está muy entretenida la verdad. Yo esta película en su tiempo no la valore tanto, pero sí tengo que reconocer que está bastante bien. Estás viendo fricadas varias. En el puesto número 5 de la lista, he colocado el último gran héroe del año 1993, dirigida por John McTiernan, que es el mismo que dirigió la jungla de cristal o Die Hard. Sabemos que la jungla de cristal es como la bautizaron aquí en España. Tiene una nota media 5,3. Yo le puse un 8, un notable. A mí me gusta mucho, yo creo que esta la vi en el cine y está chulo la relación que hacen entre un mundo imaginario de las películas con el mundo real. Y como el schwarze pasa al mundo real, sale F. Murray Abraham, que lo recordamos que es el que mató a Mozart en la película de Amadeus. Sale también el que hacen Juego de Tronos del padre en la casa de los Lannister, que luego muere ahí en el servicio con una flecha disparada por su hijo. Está muy entretenida la película y la música de Issy-Disi con Big Gun es genial. Tenéis que ver el videoclip también con el schwarze vestido de Angus Young con una Gibson SG. En el puesto número 4, he puesto Terminator del año 1984. Tiene una nota media de 7,1. Yo le puse un 10. Dirigida por James Cameron. Aquí la coprotagonista, pues Linda Hamilton. Michael Biehn también sale. Lainse Harrington. Y bueno, qué contar de Terminator, ¿no? El schwarze hace la primera vez que hace el papel del robot que viene del futuro, ¿no? A matar a la madre del que será el futuro líder de la Resistencia, Sean Connor. Y está muy chula. Se nota que es de bajo presupuesto, pero la verdad que está muy bien. Y el personaje al final, el Terminator, cuando se queda solo el exoesqueleto, aunque esté hecho... Claro, antes de que se hiciera todo con ordenador, aunque esté hecho fotograma, fotograma, queda muy chulo también. Y yo lo flipé cuando en un programa de la televisión española, que hablaban sobre cine, sobre los estrenos, creo que dijeron que en Sitges, echaban esta, en el festival de Sitges, de cine de terror, de ciencia ficción, echaban esta película. Vi una escena en ese programa y me quedé flipado. Y es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y entramos ya en el podio, en los tres primeros puestos. En el puesto número 3 he puesto Depredador, que aunque le he puesto menos nota que a Terminator, pues así por lo que recuerdo yo creo que la pongo por delante. Quizá porque como tiene menos pinta de película barata que Terminator. Tiene una nota media 6,8, iba a decir en las caras de Richter. Y yo le he puesto un 9, también dirigida por John McTiernan, como digo, el de la jungla de cristal. Y bueno, aquí sale Arnold Schwarzenegger con Carl Weathers, que es el que hace de Apollo Creed en las películas de Rocky. Por nombre no conozco a nadie más, pero es una película que está muy chula, porque empieza un comando norteamericano que mandan a la selva y como al rescate de otro comando que mandaron antes. Ahí en la guerrilla centroamericana. Y de pronto se transforma en una película de un alienígena que los va cazando, que es un depredador. Y está súper chulo, porque es la primera vez que vemos a este personaje, al depredador. Y cómo se enfrenta, pero va matando uno a uno. Y al final, el enfrentamiento final contra el chuarche, está súper chula la película. Y luego creo escuela, y a partir de ahí, pues toda la saga de Depredador, con la última que hemos visto, la de Prey, que ya ha hecho la review aquí en el canal también. Así que, totalmente recomendable. Por eso está en el puesto número 3. En el puesto número 2, Desafío Total, del año 1990, dirigida por Paul Verhoeven. El mismo que dirigió Robocop. Un hombre que le gusta bastante la sangre en las películas. Tiene una nota media 6,8. Me sorprende que no sea más alta la nota. Yo le puse un 10. Y bueno, aquí sale Arnold Schwarzenegger, sale con Sharon Stone, que hace de su mujer. Sale Michael Aronside, que va con los malos. En fin, es una película muy chula. Está ambientada en Marte, que hay una colonia de la Tierra allí. Y bueno, el chuarche se supone como que le han borrado la mente. Han implantado unos recuerdos que no son suyos, reales. Con querer a un agente y luego van a por él. En fin, hay unos líos que tú no sabes cuál es la verdad y cuál es la mentira. Los efectos especiales, algunos cantan porque no están hechos por ordenador. No se ve el muñeco, como se llama, el 4, que parece Jordi Puyol. Pero bueno, aparte de eso, no está nada mal. Vamos, para verla puesta en el puesto 2, imaginais esta acción total, muy chula, ciencia ficción. La música es buenísima. Que la ponían en un programa de Canal Plus, de fútbol, el día después. Y comentar como anécdota que esta película la vi en vídeo. Claro, en aquel tiempo que se va a ver eran los VHS. Y tal como acabé de verla, la regobiné y la volví a poner. Porque me había quedado todo pillado en la cabeza con todas las paranoias. Que si era verdad, que si era mentira. Y es la única vez en mi vida que he hecho eso. Que tal como acabo una película, regobiné y la vuelvo a poner para verla otra vez. Porque lo flipé, la verdad. Y ya vamos a la primera película. Que si sabéis algo del Schwartz, echaré en falta una gran obra maestra en la que sale. Y efectivamente es el número 1. Es Terminator 2, el juicio final del año 1991. Por supuesto, ahora viene el cine. Es de James Cameron. Tiene una nota media, 7,5. Y yo le puse un 10. Sale nuevamente con Linda Hamilton. En este caso sale Edward Furlong, que hace de John Connor. Sale Robert Petchik, que haciendo del T-1000. Está súper genial esta película. Es de mis películas favoritas de toda la historia del cine. Es que la música es genial. La escena de cuando llega al bar y le dice a uno, quiero tu ropa, tus botas, no sé qué. Con la moto, las gafas, la escopeta, como la recargan. La música de Guns N' Roses con el You Could Be Mine. Amor era brutal. Y luego las escenas del T-1000, de metal líquido, están muy bien hechas. Era el comienzo de lo de hacer los efectos con ordenador. La historia está muy chula también. En fin, es una película genial, brutal. Y bueno, y con esto pues damos por terminada este ranking de mejores películas del amigo Schwarzscher. Pero bueno, antes quería mencionar otra película, que sería la que la pondría en el puesto 11, quizás. Que posiblemente fuera Terminator 3. La rebelión de las máquinas, que a la gente, a algunos no les gusta mucho. Pero a mí me parece que como continuación de Terminator 2, no está mal del todo. Me gusta el papel de Schwarzscher, me gusta la Terminatrix que ponen, la T-X. Y en fin, la historia no la veo mal del todo. Así que una mención de honor. Y hasta amigos, nos vemos en el próximo vídeo del canal Fricadas Varias. Y hasta aquí lo que se daba. Nos vemos en el próximo vídeo de tu canal favorito, Fricadas Varias.